Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvPrieto y estamos en una nueva noticia muy fuertita de contar y es que lo que estáis viendo en la otra pantalla es un plagio en toda regla, nada más y nada menos que imaginaros por un momento la Xbox One y la Playstation 4 juntas en cuanto al diseño porque lo que estáis viendo en la otra pantalla es una consola china que plagia los diseños de Xbox One y Playstation 4 pero atentos, no esperéis que sea potencialmente una potencia similar a ambas ya que funciona en una versión modificada de Android una compañía china está intentando financiar esta consola en Kickstarter se llamará Oye, o sea, imaginaros, Playstation 4, Xbox One y Oya, la consola Oya de Android pues todo esto juntado y mezclado en lo que estáis viendo en la otra pantalla sale esto, ¿no? es que es flipante, no lo siguiente de entrada, el diseño es sospechosamente similar al de Playstation 4 mientras que el mando es una copia bastante descarada del de Xbox One con el único añadido de unos botones extra en el centro, ¿no? y todo ello ya para acabar de hacer la mierduzca bien hecha el nombre que se llama Oye, ¿no? que, ay, que se me va a volver, me pongo hasta nervioso y todo su nombre solo varía una letra respecto al de Oya, ¿no? ya es impresionante, ¿no? esta consola funcionará en una versión modificada así que no esperéis encontraros un hardware mínimamente potente ni nada parecido eso bien, para que todo esto salga la consola se financia y necesitan algo más de 60.000 euros la reacción inicial de los usuarios chinos ha sido bastante negativa y no me extraña así que comentad al respecto muchísimas gracias a todos por estar ahí like y favorito si nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chao